Gracias por continuar con nosotras en la segunda edición de Noticias Ingrid. Y ya está en el estudio el doctor Arturo Mazari Espín, rector de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, Laupemor. ¿Cómo está, rector? Muchísimo gusto saludarlo, bienvenido. Muy bien, Judith. Te saludo con mucho agrado y también saludo con todo respeto al auditorio. Háblenos un poco, rector, acerca de la oferta educativa. La Universidad Politécnica del Estado de Morelos, que está ubicada en el municipio de Jutepec, emitió su convocatoria el día 10 de enero de este año 2022 y cierra el 27 de mayo. Nosotros tenemos en nuestra convocatoria tres etapas. La primera que tiene que ver con lo que son la adquisición de las fichas, con una cédula de admisión y que en un periodo de cinco meses se le permite a los aspirantes de educación media superior poder iniciar su trámite dentro de la UPEMOR con la finalidad de que ellos puedan realizar su examen de admisión, que sería el domingo 12 de junio. Quiero aclarar que este examen es 100% virtual todavía. Y de ahí, de las personas que hagan este trámite, que lo realicen, pasarían a la segunda etapa, que es una etapa que tiene que ver con un curso de selección. Ese curso de selección dura tres semanas, que sería del 11 de julio al 30 de julio, para posteriormente estar en condiciones de emitir o de publicar la lista de admisión, que sería el 19 de agosto. En este momento nosotros tenemos abierta la convocatoria. Hay fichas para todas las ingenierías, para las cuatro maestrías y para un doctorado que nosotros ofertamos. Dentro de las licenciaturas y de la ingeniería que nosotros tenemos, tenemos la ingeniería industrial, tenemos la ingeniería financiera, la licenciatura en administración y gestión empresarial, la ingeniería en tecnologías de la información, que es la informática, la ingeniería en electrónica y telecomunicaciones, también la ingeniería en biotecnología y la ingeniería en tecnología ambiental. Es alguna de las novedades, ¿no? Sí, esta ingeniería en tecnología ambiental tiene que ver con todo el tema del equilibrio ecológico, todo el tema ambiental de las políticas verdes, y sobre todo que permite que estemos a la vanguardia en cuanto a este tipo de ofrecimiento de programas educativos. Sin embargo, yo quiero resaltar que históricamente nuestra universidad, por estar inmersa en el corredor industrial más importante de Morelos y el más antiguo, que es el de CIVAC, hay ingenierías que por las empresas que se encuentran ahí presentes, hacen que la ingeniería industrial, la ingeniería en tecnologías de la información, también la licenciatura en administración y gestión empresarial, y la ingeniería en biotecnología, por los laboratorios y todas las empresas que existen, tengan una mayor venta de fichas y estas fichas se terminan de una forma más rápida. Sin embargo, nosotros fijamos una meta, es una meta de 1,500 fichas para todos los programas educativos, te quiero comunicar que llevamos el 50% ya de esta primera etapa de venta de fichas y todavía tenemos el 50% prácticamente en todas las ingenierías y en la licenciatura en administración. Sin embargo, hay algunas que ya nos quedan un menor porcentaje, sin embargo, si ahorita una persona, un joven estudiante o un padre de familia está interesado, todavía tenemos la oportunidad para poder vender alguna ficha y que ellos puedan iniciar la primera etapa del proceso de admisión. ¿Cuáles son las más cotizadas para todas y todos los que ya nos están viendo y escuchando en estos momentos? Pues como bien nos lo comenta Rector, pues ya quedan algunas fichas, pero no muchas. Sí, efectivamente la ingeniería industrial, la licenciatura en administración y gestión empresarial, la propia ingeniería en tecnologías de la información, que es la informática, y que tiene mucha importancia actualmente para todas las empresas, tanto el sector público como el sector privado, y también en el área de los laboratorios, con una ingeniería en biotecnología, que inclusive tenemos maestría y tenemos, estamos aperturando en este proceso de admisión 2022, un doctorado en ciencias en biotecnología. Las cuatro maestrías que también ofertamos, tenemos la maestría en finanzas y gestión, la maestría en tecnologías de la información, la maestría en ciencias en biotecnología y una maestría que le llamamos enseñanza de la ciencia y que tiene que ver para todos aquellos profesores en las áreas de ciencias básicas, que es química, física y matemáticas. Yo creo que el doctorado también, que por primera vez se abre, abrimos las puertas, es una gran oportunidad para nuestra universidad, porque es nuestro primer doctorado que tenemos, y eso hace que podamos nosotros tener un posgrado muy robustecido, y sobre todo que nosotros formamos parte de las universidades politécnicas, en total en el país hay 63, y nosotros somos de las 10 universidades politécnicas más grandes, con mayor equipamiento y con mayor matrícula, y eso hace que tengamos profesores de tiempo completo con el nivel de doctorado, el 70% de mis profesores de tiempo completo tienen el nivel de doctorado, el otro porcentaje con nivel de maestría, además yo creo que una gran fortaleza es que nuestro sistema, es un sistema que desarrolla las competencias, es decir, está basado en las habilidades del ser, y eso hace que los jóvenes en tres años, cuatro meses, puedan concluir una ingeniería o una licenciatura, y que a sus 22 años ellos ya estén inmersos en el mercado laboral, además dentro del propio sistema que nosotros tenemos, se desarrollan las estancias, las estadías y el servicio social, que por ley es obligatorio, sin embargo desde el séptimo cuatrimestre, ellos ya están desarrollando un proyecto de investigación, que permite que mediante 600 horas estén ellos ya en la práctica, con alguna empresa, y eso hace que se cumpla ese modelo dual, donde la formación del individuo, del joven estudiante, se da en la teoría y se da en la práctica. Y además es muy importante tanto como para la empresa, como para el alumno, porque es un ganar, ganar para los dos, porque ellos adquieren experiencia, y por supuesto la empresa, la oportunidad de contratar a un muy buen elemento, y sobre todo eso, yo creo que esa posibilidad de contratación, nosotros cuando nuestros egresados ya concluyen sus estudios, tenemos una medición, esa medición la alcanzamos a un año, en cuanto ellos concluyen la carrera, tienen empleabilidad el 39%, ya a los seis meses nuestra medición nos da una empleabilidad del 61%, y ya al año tenemos una empleabilidad del 73%, la media nacional es del 62%, es decir, estamos prácticamente 11 puntos arriba, y eso hace que los jóvenes puedan inmediatamente insertarse en el mercado laboral, y ya puedan desarrollar toda esa potencialidad que adquirieron ellos en la universidad, precisamente el día de ayer nos invitaron a Nissan en su universidad que le llaman Nissan School, y de los 24 egresados, porque van ellos por generaciones, con mucha satisfacción, menciono al auditorio, que 14 de ellos fueron de UPEMOR, y dos de ellos obtuvieron mención honorífica, y eso hace que sean contratados y que las empresas que están en ese corredor industrial y en todo Morelos, nuestros jóvenes sean muy cotizados, sean muy valorados, y sobre todo que tienen esa posibilidad de tener trabajo inmediatamente que salen de la carrera. Que eso es lo más importante. Por otro lado, rector, ¿cómo les ha impactado la pandemia que ya tenemos dos años con esta situación? A ustedes como universidad, como formadora de estos jóvenes, y como ya nos lo mencionó, que ha sido impactante y han tenido resultados exitosos, han continuado con un modelo híbrido, están trabajando de manera virtual, presencial, ¿cómo ha sido este proceso? Para nosotros, la pandemia, como para todo el mundo, fue algo impactante, sin embargo, yo creo que como institución, logramos avanzar y logramos sacar todos los temas que se venían desarrollando, exactamente hace dos años se inició con la pandemia, yo recuerdo que se publicó el decreto ya oficial el 23 de marzo del 2020, y nosotros entramos inmediatamente al modelo virtual, 100% virtual, sin embargo, a mediados de junio del 2021, el gobierno del estado de Morelos permitió, a través de la Secretaría de Educación, que se estableciera un modelo o un programa piloto, para empezar a emigrar al modelo que ahora se conoce como el modelo híbrido, pero en su momento, yo logré como institución, tener el equipamiento de 12 laboratorios, adquirimos algunas cámaras, y eso nos permitió que tuviéramos presencia ya de alumnos, en todas las ingenierías, exclusivamente en el programa piloto, en los laboratorios, pero posteriormente, ya a partir del 1 de septiembre, en ese ciclo escolar 2022-2023, ya tuvimos la modalidad híbrida, y eso ha permitido que básicamente los alumnos tengan mayor conocimiento, porque ya van a la institución, algún día les toca quedarse en casa, se conectan, sin embargo, yo creo que como institución, se desarrollaron mucho las plataformas, se adquirieron habilidades tanto de los propios alumnos, como de los propios profesores, que se tuvieron muchos de ellos que capacitar, sin embargo, nosotros a partir del 5 de enero de este año 2022, regresamos al modelo híbrido, sin embargo, tenemos varias ingenierías, que por las condiciones que tenemos, de guardar la sana distancia, y todas las medidas del protocolo, ya son 100% presenciales, la universidad como tal sigue en el modelo híbrido, sin embargo, donde nos permiten las condiciones, tenemos ya la presencia al 100% en los salones de alumnos, y se guardan todos los protocolos sanitarios, además solicitamos a los alumnos, nos enviaran su certificado de que están vacunados, y bueno, tienen que usar forzosamente al interior del campus universitario, el cubrebocas, y yo creo que, bueno, todos esperamos ya pasar esta pandemia, porque realmente el sistema educativo mexicano, es un sistema educativo presencial, y el proceso de las ingenierías, siempre requiere esa conectividad, ese desarrollo, esa forma de estar presente, con el propio profesor, y que esa experiencia, que se da dentro de las aulas, es sumamente rica, por todo lo que implica, el manejo de laboratorios, y sobre todo, esa retroalimentación, que los que hemos sido universitarios, sabemos que el estar en una aula, trae todavía, una connotación sumamente rica, e interesante. Así es, sin duda, muchísimas gracias, rector, por haber estado con nosotras, y con nosotros el día de hoy, le agradezco muchísimo su visita, y le invito a que regrese cuando usted quiera. Muchísimas gracias, por abrirnos las puertas, y darnos esta oportunidad, y para todas aquellas personas, que nos escuchan, realmente, la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, es una excelente opción, en educación superior. Muchas gracias, y excelente tarde. Gracias, rector.